¿Cuáles mujeres le gustan al alcohólico? Nalgonzotas, chichonzotas, putotas. Que me rompan la madre, que me quiten mi dinero y que me manden a chingar a mi madre. Esas sí son mujeres, hijo de tu pincha madre, cabrón. Hasta me dan ganas de bajarme e irla a buscar, hijo de la chingada, compas. Esas son las mujeres que le encantan al alcohólico y va al cabaret y la más putota, ¿quién se escoge, cabrón? A esta sí la voy a tomar, hija de su pincha madre. Y hasta le escribe poesías muy bonitas, porque el alcohólico es poeta, el hijo de la chingada. Le dice, a los demás le dices las nalgas, pero a mí me dices tu amor. ¡Hijo de la chingada! Así es de pendejo el alcohólico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.